¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en una emisión más de Por la Banda. En esta ocasión les vamos a platicar de lo que sucede en la Liga de Balompié Mexicano. Yo soy Carlos y como siempre está aquí enfrente de mí, reflejado en esa pequeñísima pantalla, el buen joro. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal amigos? Sí, en esa pequeña y diminuta pantalla, acá andamos listos y dispuestos para platicar qué es lo que pasó en la Liga de Balompié Mexicano, Carlos, ahí en la final final, ahí de la segunda división. Exactamente, porque ya se jugó el primer encuentro del campeón de campeones de la segunda división para ver qué equipo va a ascender a primera. Y pues, ¿cómo ves? Si te voy comentando rápidamente el marcador de este encuentro. Va que va Carlos, cuéntanos cómo les fue a estos dos equipos, a estos ganadores de cada zona. Exactamente, pues en un partido bastante reñido, bastante entretenido, el Albiazul recibió al Husac y el que se lleva este primer episodio fueron los del Husac con marcador de 0 a 1. Y este único tanto fue anotado al minuto 25 por Juan Pablo López, que pues ahí le da el pequeño, la pequeña ventaja ahí para los del Husac que quieren ascender. Exactamente, Carlos, ahí este equipo, pues la verdad hizo todo ahí de visitante, un gol es lo que marca la diferencia, y pues a ver qué es lo que pasa en el partido de vuelta, porque está cerrado, o sea, no es mucha la diferencia, pero ya es en su casa, ahí Husac va a hacer pesar la localía, le va a costar trabajo al Albiazul, y pues a ver si ya, a lo mejor ya vemos Husac para primera división en la próxima semana. Pues sí, exactamente, la verdad es que es una pequeña ventaja, pero pues ventaja al fin y al cabo, y pues bien lo dices, les va a tocar cerrar esta llave allá en su casa, y pues rápido te voy diciendo ahí este, cómo va a ser, cuándo se va a jugar este partido de campeón de campeones de vuelta, y pues este encuentro que es el Husac recibiendo al Albiazul, se va a llevar a cabo el próximo sábado a las 3 de la tarde, allá en Querétaro, y pues ya por fin conoceremos qué equipo de estos dos va a ascender a primera. Exactamente, Carlos, ¿vas a Querétaro o no vas? Es lo que andan diciendo, y andan preguntando ahí todos a los del Husac si van a Querétaro para querer subir, pero pues yo no, yo la verdad nomás me voy a poner a ver el partido, y lo voy a estar viendo ahí en la página de la Liga de Balompié Mexicano de la Segunda División, y pues si no encuentran ahí, pues chequen ahí la página del Husac. Exactamente, Carlos, yo creo que sí va a estar subido simultáneamente en la página de la Segunda División, y en la página de Husac, no creo que se lo pierda, no creo que dejen a sus aficionados sin esa transmisión, entonces, pues habrá que checarlo, y pues a ver, estar pendiente de a ver quién ya es el campeón campeón, porque sí, sí, sí interesa saber quién va a ser el equipo que ya, pues forme parte de la primera división de esta Liga de Balompié Mexicano. Pues sí, exactamente, ya urge, y pues vamos a ver, vamos a esperar este partido, y pues, este, no sé si quieras agregar otra cosa, Joro, o te voy diciendo qué pecs ahí con la quiniela. Dinos qué pecs con la quiniela. Órale, va, pues este, te doy los resultados, que la neta, pues nos fue mal a todos, nosotros que no, no, no latinamos al partido, le habíamos puesto que ganaba, este, el Albiazul yo, y, ah no, yo le puse empate, y tú que ganaba el Albiazul, y pues no, nos fue, este, fue ganando el Pusac, entonces, pues tenemos cero puntos, igual Edwin Salazar, también creyó que ganaba el Albiazul, y pues tampoco latinó, también hizo cero puntos. Cero puntos, Carlos, sí, la neta, ahora sí nos vimos novatos, no, la verdad estaba, estaba complicado, regularmente siempre los locales en este, lo que es la división de, la segunda división, perdón, pues casi siempre hacen valer la localía, y en esta ocasión, hoy, pues bueno, tú te fuiste empate, te equivocaste, peor. Me cae, pero pues en fin, así es esto, y pues vamos a decir ahora, la quiniela, de este encuentro de vuelta del campeón de campeones, como ves, y voy iniciando, diciendo, ¿cómo va a estar mi quiniela? Adelante, adelante, caminante, diría el delfín, hasta el fin. Me cae, me cae, pues bueno, para este partido del Pusac contra el Albiazul, pues yo le voy a poner que gana el Pusac, la verdad, esa pequeña ventaja, la va a seguir aprovechando, jugando ahorita de local, y pues yo creo que ya no le va a alcanzar al Albiazul, y para mí, pues va a ser campeón el Pusac. Entonces, pues ahí está mi quiniela, joder. Va que va, Carlos, pues yo te la voy a copiar, porque también está muy facilito, yo creo que, pero bueno, no va a ser, o sea, yo pienso que campeón sí va a ser Pusac, pero en el partido va a hacer un empate. Ok, excelente, pues ahí está nuestra quiniela, y pues ya saben, ahí mándenla, pues para que se diviertan igual, junto con nosotros ahí, checando todo esto de los pronósticos, y pues creo que ya es todo, ahora fue un programa cortito, porque pues ya no hay tanta información. Ándale, sí, ya no, no hay tanta información, ya nada más queda este partido pendiente, ya la final final, y de ahí hasta el próximo año estaremos ahí regresando con la información del próximo torneo, porque pues bueno, ya se acaba todo, Carlos, ya son vacaciones, y para nosotros van a tener que ser vacaciones obligatorias, porque ya no va a haber información. Me cae, me cae que sí, y pues ahí bueno, vamos a estar checando pues este información que vayamos encontrando, pues ahí se las vamos a estar pues poniendo ahí en un videillo para que estén informados. Exactamente, Carlos, sí, si hay algo de novedades, pues ahora sí como la tienda de la esquina, la de novedades, ahí van a estar disponibles en los videos de YouTube. Exactamente, les vamos a poner la nueva novedad de nuestros videos, y para que estén al pendiente de cuando lleguemos a subir ahí algún video, pues ya saben, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones, y ya aprovechando, pues ahí déjenos sus likes para que YouTube nos ande promocionando más dentro de la plataforma, y podamos llegar a más gente, también dejen ahí sus comentarios de qué opinan de este encuentro de campeón de campeones, quién creen ustedes que va a ascender, y pues ya este, lo más importante, vean nuestros videos de principio a fin, incluido todos los comerciales que les salgan, porque esos comerciales a nosotros nos ayuda a mantener el canal. Exactamente, Carlos, ya que he visto las recomendaciones, pues yo también les voy a dar, no es cierto, ya no les voy a dar ninguna recomendación, yo mejor ya me voy a despedir, ahí dejándole abrazote virtual a toda la gente, y te veo y los veo cuando nos tengamos que ver, Carlos. Muy bien, Joro, y pues yo también ya me despido, yo soy Carlos, y pues ya se las sábanas, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... ¡Por la banda! ¡La banda! ¡Gracias!